Esto es Info Plus, el resumen de noticias de las últimas 24 horas. Vos tenés que concentrarte, así me dicen cada vez que estoy por empezar un nuevo programa. ¿De qué? De Info Plus, la pastilla informativa de Radio Casilda y Casilda Plus.com Un mano a mano inesperado. Mario Jesús es un vecino de la ciudad de Casilda que el día lunes por la madrugada escuchó ruido detrás de su vivienda. Al salir se encontró con una visita totalmente desagradable. Un ladrón estaba queriendo ingresar en su lavadero para tal vez robarse alguna que otra herramienta. La realidad es que luego de un pequeño encuentro, casi una pelea, el ladrón escapó y no pudo ser capturado. Escuchá el relato. Y el lunes a la madrugada, 5 y 20 de la mañana, un masculino quiso entrar al lavadero donde tengo las cosas de herramientas. Veo que viene el delincuente, veo la sombra, veo el delincuente. Me sorprendí, no sé qué reacción, estoy como medio congelado. Y veo que agarra la puerta del lavadero. Con una tranquilidad, eso es lo que me sorprendió mucho. Me acerco, le pego al vidrio, tengo la puerta del vidrio, digo, ¿qué haces? Le digo, el muchacho se da vuelta, me mira como si nada, como forreando menos. Abro la puerta, le tiro un monotazo, el hombre se da tres pasos para atrás. Y no sé si saca algo del bolsillo o algo como que me tira. Me tiro para atrás, me meto otra vez a casa y sale corriendo. Esto me supera, me supera. La situación de Chile es realmente preocupante. En este caso, te contamos que dos mujeres policías fueron atacadas con bombas Molotov. Las mismas, en las imágenes, realmente lo van a ver, es preocupante. Sufrieron quemaduras en su rostro y fueron trasladadas de urgencia al hospital de Carabineros. Por suerte, quedaron internadas, pero sin riesgo de vida. ¿Te gustan las golosinas? Particularmente a mí me encantan, pero ¿nos querrán cuidar? Te pregunto esto porque el diputado Jorge Gen presentó una medida para eliminar las golosinas y todo tipo de bebidas azucaradas de las filas de los supermercados. Es decir, aquellas que vos no podés evitar y que inconscientemente y obligatoriamente lo tenés que hacer. La realidad es que se apunta a eliminar la tentación infantil. ¡Alto! ¡Policía! Me sale bien. Todo esto para contarte que durante la jornada de este miércoles se concretaron dos allanamientos en la ciudad de Casilda. En ambos intervino el juzgado de menores, ya que los ladrones no superan la mayoría de edad. En uno de los domicilios se encontraron plantas de marihuana. Los allanamientos se concretaron en calle Formosa al 3000 y en calle Victoria al 2500. ¿Se acuerdan del primer video que mostramos en Info Plus, donde un ladrón saltaba el tapial? Bueno, tiene que ver con uno de estos operativos. Se incrementa la deuda de PAMI con el Hospital San Carlos. Según autoridades del efector local, el PAMI cuenta con una deuda de 5 millones de pesos. Estamos hablando de ya una deuda que se está aproximando a los 5 millones de pesos y seguimos sin novedad. O sea, el reclamo por la vía administrativa ya está hecho hace tiempo. Se sigue haciendo todos los meses porque los pacientes se siguen atendiendo. La verdad es que preocupa y cada vez más porque esos recursos serían de vital importancia para el hospital. Y llegamos al final. Bajamos el telón de este Info Plus de miércoles. Pero recordá que si te querés comunicar con nosotros o si querés recibir Info Plus recién salido del horno, solo tenés que mandar un mensaje al 3464 55 61 61. Era buenísimo, boludo, que les mostramos. A ver, como un coso.